Y es que asistimos a la final de Operación Triunfo y tenemos la posibilidad, justo a esta hora de la tarde, que son las 6 y 22, una hora menos en la Comunidad Canaria, de ir directamente con el presentador de Operación Triunfo en el día de la gran final. Hola Roberto Leal, bienvenido al mundo de los deportes. Un saludo. Buenas tardes Juan Carlos, aquí estamos ya en el plató en pleno ensayo de esta cala final, que ya te puedes imaginar toda la emoción y la ilusión que tenemos todos. Y si te parece, te enseño un poquito cómo está el plató, ¿no? Para que veas el movimiento que hay aquí ahora mismo, ¿te parece? Estás en un banquillo blanco, ¿lo has hecho aposta o qué? El banquillo en el que estás es blanco, ¿no? Sí, bueno, he visto que sí, el Real Madrid va ganando 1-0 el gol de Bale, pero yo que soy futbolero y tal, si necesitan un refuerzo, ya sabéis, que puedo saltar al campo rápido. Te enseño Juan Carlos. Venga. Mira, aquí están algunos de los concursantes ya preparándose también en el otro banquillo, aquí donde normalmente hacemos las entrevistas con los concursantes. Y ahora sobre el escenario está Julia y parte del equipo también preparados para hacer su ensayo. Están ensayando la canción que tienen que defender y también una segunda canción que fue la que cantaron en el primer programa de Operación Triunfo para aquellos que pasen a la fase final. Lo importante, que a las 10 y media, gran final de hotel, que hoy conoceremos al ganador o a la ganadora, que hay muchas emociones en el juego, que depende de ustedes desde casa, llamando por teléfono o mandando SMS y que nada, que hoy hay muchas ilusiones compartidas y que yo creo que tú también te apuntes, Juan Carlos. Sí, sí, y Manolo Sánchez, que no se pierde ni una sola edición de Operación Triunfo, que me lo ha dicho hoy. Incluso ellos tienen sus favoritos. Por favor. Manolo tiene su favorito también. Si lo decimos no pasa nada, ¿no? Sí, tengo favorito. No, no, se puede decir. Adelante. ¿Quién, Manolo? Yo creo que Natalia tiene muchas opciones. Natalia, dice. ¿Verdad? Ahí queda, ahí queda. De todas maneras lo que... ¿Me oyes? Natalia, dice él. Bueno, tenemos... Es que él no puede decir nada, Roberto. ¿Me oyes, Juan Carlos? Oye, la mecánica, Roberto, es... ¿Me oyes? No puede ser. ¿Me oyes o no? Sí. Digo que la mecánica es que primero los cinco... Sí, 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 mira, mira. Primero los cinco cantan su canción, hay una votación, hay dos que ya se quedan fuera y luego los otros tres defienden con la de la primera gala, ¿no? Más o menos. Tal cual, lo que hacen primero es cantar la canción que han elegido ellos, luego la gente habrá votado, cerraremos línea y dos se quedan fuera, tres llegan a la fase final y la canción que van a cantar es la primera que cantaron en la gala cero. ¿Qué hacemos con eso? Pues ver la evolución que han tenido desde el primer programa hasta la gran final. Esa es la mecánica, que veo que te la sabes. Pues, hombre, como no me lo sabéis, Lorena también. Y actuaciones también, y actuaciones hoy. Ah, y están Pablo Alborán, está Rosalén, David Otero. Rosalén y David Otero. Y Amaya. Y Amaya, que viene al final de todo del programa, por supuesto, porque ella fue la ganadora el año pasado y tiene que estar en una final como esta. Va a ser muy bonito, de verdad, tenéis que verlo. Pues mucha suerte, Roberto, y a todos los compañeros de Operación Triunfo, 22-35 aquí en la 1. Hasta luego, luego os vemos. Un beso. Chao, chao.